Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas, a las personas asistentes a este webinar sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia. Mi nombre es Pablo Abrón, soy secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les doy una muy cordial bienvenida y también decir que al día de hoy nosotros contamos con el registro de más de 500 personas interesadas en esta actividad. Durante el tema de la más alta importancia en este momento, ustedes saben que el tema que nosotros vamos a tratar es algo que significa una de las más graves y trágicas situaciones sociales en nuestra región. No hay otras palabras para expresar el dolor de las personas que fallecen, que creyeron en el proceso de paz, que creen en el funcionamiento de las instituciones, que creen en la defensa de sus derechos y está en juego, obviamente, la esperanza de la gente en una sociedad con paz en Colombia. Durante el propio mes de junio de este año, la Comisión conoció por lo menos seis líderes sociales dentro de los que se destaca, por ejemplo, el caso del Arcángel Pantoja, de Omar Agudelo, líderes campesinos asesinados en el 1 de junio en el departamento de Córdoba, Oscar Dicto Díaz, asesinado en el 3 de junio en el departamento de Córdoba, Edson León Pérez, asesinado el 8 de junio en el departamento de Putumayo, Pierangeli Enríquez, defensor de derechos humanos asesinado en el 9 de junio en el departamento de Madalena, Edir Adán Lopera, líder social asesinado en el 15 de junio en el departamento de Antioquia, y estamos nos referiendo exclusivamente a lo que ha pasado en estos primeros 20 días del mes de junio. Este informe que la Comisión es presente en este momento analiza el contexto en el cual las personas defensores y líderes sociales ejercen su labor, en particular a partir de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta la fecha. El informe ofrece recomendaciones y vamos a contar con la presencia del presidente de la Comisión Interamericana, Jorge Hernández, que también es relator para los derechos de las personas defensores de los derechos humanos de Colombia, y también relatora para la protección de las personas de los pueblos indígenas, Antonia Orejola. La información que este informe les presenta se basa en fuentes primarias y secundarias que la Comisión ha buscado. Respecto a las fuentes primarias, la Comisión preparó este informe sobre la información recibida desde el Estado de Colombia, desde la sociedad. Desde noviembre, la Comisión ha realizado una visita de trabajo, fue liderada entonces por su relator sobre defensor de derechos humanos, Francisco Igurín, y en esa visita la Comisión ha estado en Bogotá, ha visitado Quibdó, ha visitado Medellín, ha realizado reuniones con altas autoridades e instituciones del Estado, miembros de la Defensoría del Pueblo, miembros de misión de apoyo del proceso de paz en Colombia, desde la OEA, autoridades nacionales, municipales de la Unidad Nacional de Protección. Hicimos reunión con decenas de personas defensoras de derechos políticos, indígenas, personas afrocolombianas, organizaciones de derechos humanos, autoridades eclesiásticas. Fue una muy intensa visita de trabajo para monitorear esta muy grave situación. Además, la Comisión buscó como fuentes secundarias de trabajo la información pública oficial ampliamente disponible, los informes, resoluciones y pronunciamientos de organismos internacionales, intergruelos ambientales, otros estudios realizados, investigación académica, artículos de prensa, solicitud de informaciones que la Comisión ha desarrollado a largo de muchas de los años de 2019, y también otras veces que la Comisión ha solicitado esas informaciones. Entonces, de manera igual, la Comisión en ese tiempo todo ha invitado a las organizaciones e instituciones interesadas en enviar informaciones, y ahora todo esto está sistematizado en ese informe que les presentará el Presidente de la Comisión y el relator para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Este informe está dividido en varios capítulos, una introducción, un concepto sobre personas defensoras, la situación de defensoras en Colombia, el tema de las formas de violencia que enfrenta a estas personas, las obligaciones que el Estado tiene, la respuesta institucional sobre las medidas de prevención y protección y conclusiones. El Presidente Joel Hernández irá a presentar entonces el contenido de este informe, y seguido nosotros vamos a escuchar a la Vicepresidenta, relatora para Colombia y relatora para pueblos indígenas, Antonio de Rola, quien irá también a aportar comentarios de monitoreo actual al país. Entonces, con el dicho propósito de abordar estos avances, la Comisión, a cada vez que lanza un informe, también invita a las autoridades estatales para comentar. Y en este caso en concreto, la Comisión ha realizado una invitación a las autoridades de Colombia para que puedan contribuir en esta presentación oficial con el fin de abordar cuáles han sido los avances y desafíos de la implementación de las 14 recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana y dirigidas al Estado de Colombia, que ellos conocen desde el momento que el informe les fue notificado. De manera que ellos van a dividir el tiempo entre ellos, y les doy las bienvenidas a la señora directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Cancillería, Mirza Dineco, y también el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, y del coordinador del Sistema Nacional de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial, Pedro Mecan. Y enseguida, entonces, abrimos la palabra para las intervenciones y participación de las personas de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, y estarán con nosotros Mabel Andrade, coordinadora de la Comisión para el Descrecimiento de la Verdad en Tecauca, Armando Valguena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Olavi, vocero internacional del Comité Paro Cívico para la Salvación y la Dignidad de Chocó, Yerde Velasco, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, también Francia Márquez, presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Esta es la orden de las presentaciones, y cada uno de los participantes invitados de la sociedad civil también tendrán 10 minutos cada uno. Los representantes estatales van a dividir su tiempo total de 15 minutos con 5 minutos de intervención para cada uno de ellos. Entonces, vamos automáticamente pasar la palabra al presidente y relator para personas de derechos humanos, Javier Hernández, para la presentación del informe. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Que tengan todos ustedes. Es realmente un honor para mí, como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia, darles la bienvenida a la presentación del informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Saludo con mucho afecto a todos los panelistas, a los altos representantes del Estado y de la sociedad civil colombiana. Y les agradezco mucho haber aceptado esta invitación de la CIDH para este importante hecho. Nos resulta de gran importancia escuchar a los representantes del Estado para conocer cuáles son las medidas que han venido adoptando en seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión. También queremos escuchar de la sociedad civil los retos y desafíos que están enfrentando en esta crítica situación. Saludo también a mi colega, la comisionada Antonia Orrejola, primera vicepresidenta y relatora para Colombia, y al secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y a todo su equipo. Quiero también destacar que la elaboración de este informe fue liderado por un antecesor en la Relatoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos, comisionado Francisco López. El informe fue publicado el 20 de diciembre de 2019. Y nos hubiera gustado estar en Colombia para hacer esta presentación de este informe y estar más cerca de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de las familias, de todos aquellos líderes sociales que han perdido lastimosamente la vida en estos últimos meses. Permítanme, sin embargo, señalar que para la Comisión resulta realmente muy importante poder realizar este informe, aunque sea a través de manera virtual. El compromiso de la Comisión con los líderes y las lideresas sociales de Colombia es firme, se mantiene, y estaremos acompañándolas en este proceso. Al mismo tiempo que reiteramos nuestra voluntad de acompañar todos los esfuerzos del Estado colombiano para enfrentar este riesgo. Quisiera referirme ahora al rol que juegan los líderes sociales y las lideresas en Colombia antes de abordar aspectos puntuales del Estado. La Comisión Interamericana, a través de su relatoría, ha dado un seguimiento cercano a la situación de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. En el contexto colombiano, las personas de derechos humanos representan diferentes actividades de promoción y de defensa con características particulares. Históricamente, los líderes y las lideresas indígenas, afrodescendientes, sociales, comunales y comunitarios han representado una fuerza importante en la promoción de la vigencia de los derechos humanos, así como de la paz y el fin del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, las personas defensoras de derechos humanos han sido un poder fundamental para el proceso de democratización del país a través de sus actividades de vigilancia, denuncia, promoción y educación. Pese al importante rol que las personas defensoras han jugado en la búsqueda de la paz en Colombia, desde el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Paz, su posterior firma y la actual etapa de implementación, la Comisión ha recibido de manera continua información apremiante sobre actos de violencia contra este derecho. Bajo este contexto y invitación del Estado colombiano, la Comisión realizó su visita de trabajo en noviembre de 2018, a través de la cual se pudieron observar en terreno la situación de violencia y vulnerabilidad. Agradecemos una vez más al Estado colombiano por la invitación formulada a la Comisión para realizar esta visita, por las facilidades que le permitieron a la Comisión realizar este. En el informe, la Comisión identifica que las personas que tienen algún tipo de liderazgo social, comunal, comunitario, indígena o afrodescendiente, se encuentran en una mayor situación de riesgo. Muchos de estos liderazgos han jugado un rol central en la promoción e implementación de la paz, como lo es la reforma rural integral, el capítulo étnico y la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En su informe, la Comisión identifica que las mujeres defensoras, defensores LGBTI y líderes sindicales, son quienes enfrentan una situación de riesgo particular. La Comisión observó que los liderazgos sociales, en particular los comunales y comunitarios, son quienes encabezan la lista de los asesinatos contra personas defensoras en Colombia. También observó que los liderazgos de comunidades indígenas y afrodescendientes que reclaman la devolución de su tierra o que denuncian la presencia de minería ilegal o legal sobre sus territorios colectivos, han sido víctimas de amenazas e inclusive de homicidio. Observó también la Comisión con preocupación que muchos de los liderazgos víctimas de violencia tuvieron una participación activa en la implementación del acuerdo. De igual manera, la Comisión fue informada que cada vez se constatan más y mayores signos de violencia como un factor de desprecio hacia personas defensoras de derechos humanos por su condición de mujer. Las personas defensoras LGBTI también han sido víctimas constantes de amenazas, las cuales contienen alusiones peyorativas a su orientación sexual o identidad de género. La Comisión también advirtió que el ejercicio de la actividad sindical continúa siendo de alto riesgo. En cuanto a las formas de violencia, la CIDH observa que la violencia contra este colectivo es una realidad compleja y por consiguiente no atribuible a una causa exclusiva, sino al resultado de la suma múltiple de factores y causas estructurales que requieren de un detallado análisis y comprensión para poder generar una respuesta adecuada en términos de prevención y protección. El Estado, por su parte, ha señalado como factores principales de riesgo para estos colectivos, la identificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales, entre estas la minería ilegal, la lenta estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia la guerrilla de las FARC, la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza y la diversificación de los intereses de la criminalidad organizada. Entre las principales formas de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, se describen los significamientos, estigmatización, amenazas y criminalización y, trágicamente, también ataques contra la vida. Al respecto, la Comisión observó que los asignatos de personas defensoras tuvieron un incremento exponencial durante el 2018 en comparación con el 2016 y el 2017 que ya eran preocupantes. Respecto a 2019, la Comisión observó, según cifras de la sociedad civil, una ligera disminución de los asesinatos en un 23%. Para el 2020, desafortunadamente, estos números se han venido incrementando. Organizaciones de la sociedad civil han indicado que hasta marzo de 2020 habían ocurrido por lo menos 21 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha verificado hasta la fecha 9 casos de asesinatos de personas defensoras y 24 casos más que están en proceso de verificación. El secretario ejecutivo, al inicio de este webinar, ya destacó que solamente en el mes de junio han habido 6 asesinatos. El informe también destacó que las amenazas constituyen el tipo de agresión más frecuente y que estarían estrechamente relacionadas con el proceso de paso. La Comisión identificó que las amenazas han aumentado de manera considerable desde la firma del acuerdo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre marzo de 2018 y febrero de 2019 se presentó un incremento significativo de las amenazas en un 47% respecto del periodo inmediato anterior. En el contexto colombiano actual es necesario que el Estado adopte medidas a favor de una cultura de legitimación y reconocimiento al trabajo que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y reconozcan pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen para la vigencia de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. La Comisión destaca en su informe que la tendencia en el aumento de la violencia contra personas defensoras deriva de diversos factores adicionales a los problemas estructurales que históricamente les han afectado. En ese sentido, el contexto posacuerdo se han presentado diversas fuentes de violencia, entre las que destacan la presencia de actores del conflicto que no se han desmovilizado. La Comisión también analiza en su informe los avances del Estado en materia de investigación de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos. La Comisión destaca, por ejemplo, la adopción de la Directiva número 2 de 2017 que contiene lineamientos para la investigación de crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos adoptada por la Fiscalía General de la Nación. La implementación de estrategias para la investigación de los acenatos de personas defensoras contengan como primera hipótesis investigativa la defensa de los derechos de derechos humanos. La aplicación de una metodología de asociación de casos, la creación de unidades itinerantes, la creación de un grupo de trabajo para el apoyo y coordinación del análisis, la investigación y judicialización de los casos de amenazas contra defensoras. De igual manera en su informe la Comisión valora los importantes esfuerzos que ha realizado la Unidad Nacional de Protección para lograr una efectiva protección de estos colegios. De acuerdo con información del Estado, la unidad estaría brindando protección a por lo menos 4.500 personas defensoras. La Comisión conoce sobre el proceso de reingeniería en el que la UNEP se encuentra y que tendría como objeto mejorar y fortalecer a nivel nacional y territorial las acciones y mecanismos de prevención de protección. La Comisión permanece atenta a estos cambios y espera que brinden una mayor agilidad y eficacia en su gestión. La segunda parte del informe desarrolla las cinco obligaciones del Estado y los estándares establecidos en el sistema interamericano en materia de personas defensoras de derechos humanos con un enfoque específico sobre la situación en Colombia. Estas son la obligación de asegurar las condiciones para que las personas defensoras realicen sus actividades libres. Segundo, el deber de no impedir el trabajo y resolver obstáculos existentes a la labor de las personas defensoras. Tercero, la obligación de evitar y responder a la criminalización de las personas defensoras. Cuarto, la obligación de proteger a las personas defensoras de riesgo y cinco, la obligación de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos en contra de las personas defensoras. Conclusiones y recomendaciones. Si bien la Comisión nota que el Estado ha adoptado importantes medidas normativas e institucionales para hacer frente a la situación, el Estado debe intensificar sus esfuerzos para erradicar los factores de riesgo que originan la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país. La Comisión hace un llamado al Estado a propiciar un entorno libre de hostilidades y el respeto a las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el marco de la implementación de la corrupción. Bajo este contexto, la Comisión emitió 14 recomendaciones al Estado para hacer frente a esta situación. Me detengo en señalar las cinco recomendaciones principales. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades. Promover una cultura de legitimación y protección de la labor de las personas defensoras y de sus organizaciones que reconozca pública e inequívocamente su papel fundamental para la vigencia de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la que existían acuerdos pactados previamente. Por último, crear un registro completo de todas las agresiones en sus diferentes modalidades en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social o comunal en la que participen las organizaciones de la sociedad. Concluyo señalando que la Comisión reconoce que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos es una realidad compleja y por consiguiente no es atribuible a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales que requieren de un detallado análisis y comprensión para poder generar una respuesta adecuada en términos de prevención de la violencia. Esperamos que este informe y las recomendaciones sirvan al Estado en su función de protección de las y los defensores de líderes sociales en el país. nos ponemos como siempre a su disposición para continuar apoyando estos esfuerzos y esperamos poder estar pronto en Colombia y continuar esta conversación con las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil con las víctimas y con sus representantes para así avanzar soluciones a favor de defender el derecho a defender personas. Muchas gracias. Muchas gracias presidente y relator para personas defensoras transmito la palabra a la vicepresidenta comisionada relatora para Colombia Antonio Rejo. Muchas gracias Pablo muchas gracias a todas y todos los presentes quiero en primer lugar saludar por supuesto a mi colega presidente y relator de personas defensoras de derechos humanos a la secretaria ejecutiva quiero también saludar a los representantes del estado colombiano que hoy nos acompañan pero quiero dar un saludo muy especial a los defensoras y defensoras de derechos humanos que están acompañándonos no solo en este panel sino sobre todo a aquellas personas defensoras que hoy están escuchándonos virtualmente desde los distintos territorios quiero comenzar rindiéndole un tributo por su valentía y su lucha un tributo a aquellos líderes y lideresas que han sido asesinados como también aquellos que aún a pesar de saber estos riesgos siguen cumpliendo con su rol quiero saludar a la familia de María del Pilar Hurtado asesinada precisamente hace un año en Colombia quiero saludar especialmente a su hijo que a corta edad tuvo que presenciar el asesinato de su madre y que aún no ve que se haga justicia con ella ni con él quiero saludar a la familia y amistades compañeras y compañeros de lucha de Dier Lopera líder campesino que defendía con energía el programa de sustitución de cultivos ilícitos el señor Lopera fue asesinado el 15 de junio pasado su cuerpo sigue ahí cinco familiares y compañeras pueden levantar su cadáver y darle sepultura sus asesinos no lo permiten esto no tiene nombre esta es la realidad de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia yo solo he mencionado dos personas el diario El Espectador el 13 de junio pasado se lo constituyen los nombres de 442 personas que han liderado procesos comunitarios o defendían los derechos humanos y que han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 los nombres son importantes son fundamentales después de las fijas que muchas veces son discutidas que son más o si son menos estamos hablando de personas personas que cumplían un rol en su comunidad y en su territorio personas que también tenían familias padres hermanos hermanas hijos hijas amigos tenían un proyecto de vida que les ha arrancado con violencia simplemente porque levantaron la voz de los sin voz por ello en el día de hoy quiero iniciar mis palabras recordando a todos y a cada uno de ellos y ellas sin memoria la que nos mueve para la comisión interamericana la situación de derechos humanos en Colombia es una prioridad a tres años y medio de la firma la correcional de paz la comisión ha observado con gran precipitación la escalada de violencia contra sus colectivos desde la publicación de su informe en diciembre del 2019 a la fecha tal como el señalado exigente la comisión de los secretarios ejecutivos hemos observado que la violencia permanece en los territorios y si nosotros tenemos denuncias de que ellas van a aumentar comisionada hay algún tema con su micrófono él estaba bien y de repente empezó a estar muy bajo ahora sí parece que ahora sí ahí se escucha sí mucho mejor muchas gracias ok voy a partir no sé en qué parte quedó bueno no sé en qué parte se fue pero voy a partir para la comisión interamericana la situación de derechos humanos en Colombia es una prioridad a tres años y medio la firma escuchamos en todo solo que estaba muy bajo escuchamos todo solo que estaba bajo y ahora está más claro gracias ok los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales indígenas y afrodescendientes están verdaderamente a niveles preocupantes en el 2019 la oficina la alta comisionada de derechos humanos tal como ya se señaló ha documentado 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos cifras que presentan una mínima reducción si se comparan con los 110 casos registrados durante el 2018 este número ha sido reconocido también por el estado por su parte cifras de la sociedad civil registraron 124 casos de asesinatos de personas defensoras para el 2020 como señaló el presidente se recibe información pública sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales casi todos los días en Colombia y en el contexto actual de las medidas de aislamiento decretadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 la comisión ha recibido información de asesinatos de personas defensoras y líderes sociales que habrían ocurrido mientras daban cumplimiento estas medidas de prevención al respecto la oficina de la alta comisionada de derechos humanos ha informado a la comisión sobre la verificación de nueve casos y estarían en proceso de verificación 24 casos pero como dije al comienzo cifras más cifras menos aquí se trata de personas con nombre y apellido que tienen familia que tienen organizaciones y que han sido asesinadas por defender la voz de los sin voz en su informe la comisión destacó que uno de los perfiles más afectados por la violencia fueron los liderazgos sociales comunales comunitarios indígenas y afrodescendientes para el 2019 y según la información aportada por la oficina de la alta comisionada de derechos humanos este tipo de liderazgos representan el 65% del total de asesinatos registrados durante el 2019 asimismo para el 2019 las agresiones contra mujeres de defensoras de derechos humanos tuvieron un aumento en casi un 50% en comparación con el 2018 por su parte la consejería de presidencial para los derechos humanos de Colombia destacó que del total de asesinatos registrados entre el 2016 y el 2019 el tipo de liderazgo más afectado es el de líderes comunales representando el 37,98% le siguen los líderes indígenas con 15,57% los líderes comunitarios con un 10,93% el 7,65% representan los líderes campesinos y los líderes sociales el 4,10% y otro tipo de liderazgo con una representación del 23,77% es muy fuerte hablar de porcentajes cuando estamos hablando de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos si lo estoy haciendo es porque es necesario para llamar la atención de la situación que está pasando la comisión observa que muchos de estos asesinatos y ataques se han presentado en zonas rurales que históricamente han sido las más afectadas por el conflicto armado interno y en donde la presencia del Estado siempre ha estado limitada a través de este espacio la comisión reitera la necesidad de que el Estado garantice su presencia en todo el territorio nacional particularmente en aquellas zonas rurales que se caracterizan por su vulnerabilidad y que actualmente se encuentran sujetas a un riesgo latente ante la presencia de diversos actores armados que se están disputando los espacios en los que ejercía su influencia los ahora ex FARC la comisión observa que el número de asesinatos y amenazas contra estos colectivos continúa siendo preocupante esto refleja más allá del análisis numérico que la violencia contra personas defensoras y líderes sociales en Colombia persiste en consecuencia es necesario atender a las causas estructurales y al origen de las causas que permiten que esta violencia permanezca la comisión reconoce las diversas iniciativas y programas que ha adoptado el Estado con el objetivo de hacer frente a la situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia como por ejemplo la creación de la unidad especial de investigación al interior de la Fiscalía General de la Nación y su cuerpo élite de acuerdo con la Fiscalía General los casos investigados por asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre el 2016 y el 2019 serían entre 308 y 321 de estos casos priorizados entre 174 y 180 tendrían avances de esclarecimiento entre un 58 y un 60% no obstante las organizaciones de la sociedad civil consideran que este esclarecimiento está solo entre un 13 y un 14% ya que solo tienen entre 42 y 47 casos una sentencia condenatoria de nuevo quiero decir que me es muy incómodo hablar de números cuando estamos hablando de realidades de personas de asesinatos de personas frente a esta situación queremos enfatizar la importancia de reducir los niveles de impunidad que permean sobre los delitos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos el estado tiene que continuar investigando estos delitos siempre con la debida diligencia y considerando como primera hipótesis del móvil de estos hechos la labor que las personas ejercían como defensores y defensores de derechos humanos recordamos que la impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de actos de hostigamiento ataques y asesinatos contra personas defensoras incrementa la situación de indefensión y desprotección en las que se encuentran y tiene sin lugar a dudas un efecto amedrentador e intimidatorio la impunidad también es una señal de que esas vías no valen una de las garantías de no repetición más importantes es precisamente el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables es preciso y es urgente avanzar con la debida diligencia en las investigaciones no solo respecto de los asesinatos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos sino que también es fundamental avanzar en las investigaciones respecto de las amenazas de las cuales ellos son objeto por ser una de las formas más efectivas para prevenir posibles atentados en contra de la vida y la integridad personal de las y los defensores de derechos humanos nos parece además fundamental que el Estado adopte de manera pronta una política integral y efectiva para la protección de estos colectivos la cual debe ser diseñada bajo un enfoque interseccional étnico y de género llamamos al Estado colombiano a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión en este informe recomendaciones que lamentablemente hoy en día cobran mayor vigencia es vital retomar los espacios de diálogo disponibles tales como la Mesa Nacional de Garantías y las Mesas Territoriales cuya participación en el diseño e implementación de esta política es fundamental la Comisión alienta al Estado a continuar los procesos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil buscando fórmulas adecuadas al actual contexto de la pandemia pues solo de esa forma se puede conocer la realidad que se enfrentan estos colectivos y las medidas que consideran adecuadas para prevenir y mitigar la situación de violencia entendemos que el actual contexto del COVID-19 impone distintas barreras para llevar adelante un diálogo participativo pero el Estado tiene la obligación de buscar alternativas para que este diálogo se haga más aún en el actual contexto muchos de los líderes y lideresas asesinados provienen de lugares apartados donde como ya hemos señalado la presencia del Estado es limitada en estos tiempos esas personas quedan aún más desprotegidas producto precisamente las medidas de cuarentena y distanciamiento social por ello la importancia del Estado hoy incluso más que ayer en retomar espasos de diálogo mantener una coordinación permanente especialmente con los defensores y defensoras que están en esos lugares más alejados el mundo el continente no vive tiempos normales y por lo tanto las medidas que se adopten hoy en día deben responder a este nuevo contexto los esquemas de protección que quizás antes eran válidos y eficientes en un contexto determinado quizás hoy no lo son y es necesario y fundamental considerar aquello por otra parte es preciso señalar en este espacio que la comisión se encuentra muy preocupada ante la información que indica la existencia de un esquema de presuntos espionajes ilegales a periodistas operadores de justicia personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos y líderes políticos en Colombia que habría sido organizados desde reparticiones del ejército nacional este año han habido dos denuncias de investigaciones periodísticas al respecto de acuerdo a la información se denuncia la existencia de al menos 130 perfiles realizados respecto a líderes sociales defensoras y defensoras de derechos humanos entre los que figura el colectivo de abogados José Alvear Restrepo periodistas nacionales y extranjeros y líderes políticos que habrían sido objeto de especificaciones y trabajos especiales cuyos nombres han sido publicados como parte de este escionaje se habrían realizado seguimientos recopilaciones de datos sobre comunicaciones privadas teléfonos correos electrónicos lugares de vivienda y trabajos datos de sus familias y personas de contacto intromisiones ante su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones de las personas mencionadas la comisión ha tomado nota de las acciones adoptadas por el ejército en esta materia como la decisión por parte del ministro de defensa de retirar del servicio activo a 11 oficiales de la institución por el supuesto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y el inicio de procesos disciplinarios que estarían siendo conducidos por la Procuraduría General pero reiteramos la importancia de adelantar todas las investigaciones con la debida diligencia con la finalidad de establecer la verdad de lo ocurrido así como identificar y sancionar a todas las personas responsables otorgando las necesarias garantías de independencia e imparcialidad en la investigación es fundamental que el Estado colombiano adopte todos los correctivos necesarios para detener los seguimientos y las interceptaciones ilegales por parte de los organismos de inteligencia o cualquier otra agencia del Estado y a garantizar mecanismos para que las personas sobre quienes existe información de inteligencia tengan acceso a ella y de esa forma puedan solicitar su corrección actualización o en su caso la eliminación de los archivos de inteligencia antes de terminar quisiera además enfatizar en la necesidad de hacer una revisión integral en el cumplimiento de la implementación del acuerdo final para la paz y los compromisos adquiridos en este a tres años de su firma el proceso de implementación se encuentra en un punto crucial no cabe duda que Colombia ha sido un ejemplo para el mundo con la firma y la implementación de este acuerdo de paz los mecanismos que el acuerdo dispone tal aquellos como componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición han iniciado sus funciones con miras a lograr la determinación de la verdad de los hechos ocurridos en el marco del conflicto interno y la adecuada reparación de las víctimas sin embargo observamos con preocupación que persisten retos importantes para su adecuada implementación en particular la comisión se encuentra consternada como ya lo hemos dicho por el continuo asesinato de personas sobre todo aquellas personas que participaron en este proceso y se han reincorporado a la vida civil la comisión conoce que el 2019 fue el año más mortal para los y las excompatientes de la extinta guerrilla la FARC con por lo menos 77 asesinatos registrados destacamos que para continuar con la implementación de los compromisos adquiridos por los acuerdos por el acuerdo de paz perdón es necesario garantizar la seguridad de los excompatientes la comisión también ha recibido información por parte de organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de implementación del capítulo étnico contenido en el acuerdo tales como fortalecimiento de las guardias indígenas esto requiere atención priorizada debido a la situación de extrema vulnerabilidad que viven las comunidades étnicas en los territorios por último quisiéramos reiterar nuestra disposición y apoyo para continuar con el proceso de paz en Colombia la comisión mantiene su convicción respecto a que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos la comisión está comprometida con la búsqueda de la paz en Colombia y dispuesta a colaborar en este esfuerzo en esta línea celebramos el acuerdo de cooperación técnica firmado el 2018 con el Estado colombiano y sobre el cual se están realizando avances en su implementación a través de un plan de trabajo coordinado finalmente a través de sus mecanismos de monitoreo la comisión continuará dando seguimiento a la implementación del acuerdo para que este se realice dentro del respeto y garantía los estándares interamericanos de derechos humanos la comisión continuará dando diálogos constructivos con el Estado las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de lograr el adecuado cumplimiento de las diversas recomendaciones emitidas por la comisión a Colombia y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país espero sinceramente que estas recomendaciones que ha hecho la comisión el Estado colombiano pueda implementarlas a la brevedad sé que ya se han avanzado en varios aspectos pero es fundamental continuar en ese trabajo detrás de cada uno de los asesinatos amenazas hostigamientos que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia hay una persona con nombre y apellido hay una familia hay una organización un territorio y hay una historia y la violencia de la cual ellas y ellos han sido y siguen siendo víctimas generan un impacto en la sociedad toda en su tejido social algo se quebra y solo puede ser restaurado con la verdad y la justicia y el fin de esta tragedia para un país que me parece maravilloso y que se merece vivir en paz muchas gracias muchas gracias comisionada relatora para Colombia y también para la protección de los pueblos indígenas y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Mundos ahora nosotros vamos a escuchar a la intervención de la representación del Estado de Colombia que estará dividida el tiempo entre tres personas y en primer lugar me parece que vamos a escuchar a la doctora Irna ¿me está cierto? ¿ese es el orden? les pregunto sí señor muchísimas gracias muy bien la directora de Derechos Humanos de la Cancillería Mirza Gineco con cinco minutos y en seguida escucharemos a Ricardo Arias director de Derechos Humanos del Ministerio Interior también por cinco minutos Pedro Micán coordinador del Sistema de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial también por cinco minutos con la palabra doctora Mirza muchísimas gracias nuevamente gracias a los comisionados por abrir este espacio y quiero iniciar dando un afectuoso saludo a los defensores de Derechos Humanos que nos acompañan como panelistas y a los familiares y a las víctimas de estos de estas acciones violentas contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales que nos acompañan en estos momentos quiero empezar señalando que Colombia es un país que se ha caracterizado por su apertura el escrutinio y al acompañamiento internacional sobre la situación de Derechos Humanos la cual es observada y evaluada de manera permanente y en todo el territorio nacional no solo por numerosas instancias de las Naciones Unidas agencias del sistema de las Naciones Unidas sino también por la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos que ha permanecido en nuestro territorio desde hace 24 años y a quien se ha prorrogado su mandato hasta el final del actual gobierno hasta el mes de octubre de 2022 nos ha acompañado también por 16 años la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y más recientemente la misión de verificación del consejo de seguridad de la ONU en aspectos específicos de la implementación del acuerdo final suscrito con las FARC en 2016 Colombia es un país que valora este acompañamiento internacional lo valoramos muy positivamente así como las observaciones y recomendaciones que surgen de esta observación de la situación de derechos humanos y no tenemos duda de que este acompañamiento internacional ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades nacionales en la formulación de políticas públicas para la promoción y defensa de los derechos humanos consideramos muy importante conocer el contexto de la situación actual en nuestro país Colombia hoy es un país empeñado en cerrar el ciclo de la violencia y en mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos es un hecho cierto que los indicadores de violencia han disminuido significativamente en Colombia en los últimos 15 años incluso durante la cuarentena según informes oficiales desde 1974 no teníamos en nuestro país unos índices tan bajos de homicidios y de otros de otras actividades o delitos que atentan contra la seguridad de las personas según cifras oficiales estos índices han disminuido en un 45.5% en la zona urbana y en cerca de un 25% en la zona rural esto no implica que no se hayan producido lamentables hechos de violencia contra defensores y líderes que como ciudadanos colombianos lamentamos y rechazamos y por qué es importante entender el contexto el análisis de hechos o situaciones aisladas por más dramáticas que sean no facilitan comprender ni establecer con justicia la situación de lo que ocurre en nuestro país el acuerdo final señala muy claramente que su objeto es poner fin a un conflicto de muchos años deseo señalar que el gobierno del presidente Duque ha dicho reiteradamente y así lo contemplan las diversas políticas públicas en ejecución que nos enfrentamos a un proceso con una visión de largo plazo en un lapso de 10 a 15 años y este el proceso de lograr la estabilización y la paz en Colombia es un proceso que requiere además el concurso de toda la sociedad colombiana Colombia cuenta hoy con un marco legal vigoroso con una institucionalidad fuerte orientada a la implementación del acuerdo final a la estabilización y la consolidación de la paz a generar condiciones de desarrollo en las regiones más azotadas por la violencia el crimen les pido mil disculpas parece que inició la obra otra vez no sé si ustedes me escuchan con ese ruido si muy bien a generar condiciones de desarrollo en las regiones más azotadas por la violencia el crimen el terrorismo para garantizar a todos los colombianos una mejor calidad de vida y esto mediante el fortalecimiento del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y del DIH sin embargo escuchamos si se escucha se escucha les pido mil disculpas sin embargo es un hecho que persisten factores que imponen barreras al goce efectivo de los derechos en Colombia la violencia no ha desaparecido pero hay una transformación de los agentes violentos el gobierno enfrenta el enorme reto de combatir y derrotar a grupos armados organizados dedicados principalmente al narcotráfico para nadie es un secreto el crecimiento sin precedentes de los cultivos de coca en Colombia entre los años 2013 y 2018 y son precisamente estos grupos dedicados al narcotráfico y la minería ilegal los que en la consecución de sus rentas criminales persisten en dirigir su acción violento contra las comunidades los líderes y defensores de derechos humanos que se encuentran comprometidos con la legalidad y la defensa de las instituciones en este escenario adquiere una importancia fundamental para el estado la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales y de su invaluable acción el gobierno reconoce su labor y considera que cualquier ataque contra ellos atenta contra la democracia y el libre ejercicio de los derechos humanos y el empeño en generar un entorno de seguridad y garantías para que puedan ejercer su importante trabajo para atender las afectaciones contra defensores de derechos humanos la Fiscalía General de la Nación ha implementado tal y como señalaba el comisionado en su intervención inicial una estrategia de investigación y judicialización a cargo de la unidad especial de investigación esta estrategia se ha visto fortalecida por la estrategia 2020 establecida por el Fiscal General Francisco Barbosa un elemento fundamental de esta estrategia es entender las dinámicas que se mueven en los territorios esta metodología ya ha permitido notables avances en el esclarecimiento de 207 de los 381 casos de homicidio bajo la competencia de la Fiscalía más importante es informar a ustedes que de estos casos con avances de esclarecimiento en el 61 punto 38 por ciento los responsables son los grupos armados y o estructuras criminales como el Gabor Farc el Clan del Golfo LN EPL Caparros entre otros Muchas gracias doctora Mirza pero el tiempo se agotó ya ultrapasamos dos minutos que sería importante me imagino que es importante escuchar a toda la delegación de de Colombia así que pasaría la palabra ahora enseguida al doctor Ricardo Arias de la dirección de la dirección de la organización anterior ¿Usted me permitiría un minuto para cerrar la intervención? Está bien compensamos el tiempo en las dos próximas intervenciones Muchísimas gracias deseo finalizar haciendo referencia a la resolución 1043 de la Asamblea General de la OEA para señalar la importancia de que los mecanismos internacionales de derechos humanos dirijan su atención a las actividades de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas que sin duda son los autores principales de las violaciones a los derechos de las personas y de las comunidades incluir sus nombres y señalar su responsabilidad en informes análisis comunicados de prensa pronunciamientos y demás aportará significativamente a la búsqueda de la verdad de la justicia ya que estos criminales no sientan que sus acciones pasan desapercibidas para la comunidad internacional Muchísimas gracias Muchas gracias doctora Mirza Nosotros tenemos ahora seis minutos restantes para la intervención de la representación del Estado de Colombia así que vamos entonces a ofrecer tres minutos para el doctor Ricardo Arias del Ministerio del Interior y otros tres minutos para el doctor Pedro Micán de la Consejería Presidencial doctor Pedro Arias con la palabra Muchísimas gracias Muchísimas gracias apreciado Pablo un saludo muy especial también a los comisionados al presidente me alegra mucho verlo doctor Joel a la doctora Antonia Urrejola y un saludo muy especial a los líderes sociales defensores de derechos humanos de todo tipo que nos están acompañando en esta reunión tanto como panelistas sino también como observadores a mis colegas del gobierno nacional también un saludo muy afectuoso agradezco muchísimo el espacio para realizar esta intervención porque encuentro demasiadas similitudes y unos enfoques muy particulares entre las recomendaciones que daba el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como nosotros como gobierno nacional nos hemos planteado enfrentar hoy el tema de los líderes sociales en Colombia que ustedes saben no es un tema de ninguna manera nuevo no es un tema que surja de la firma de los acuerdos de La Habana es un tema que lleva décadas y en donde el gobierno y el Estado ha intentado desde diversas formas atender en materia de prevención y en materia de protección esta situación que tiene mucho que ver con la identificación de las causas y los riesgos tema que ya ha tratado la directora de Derechos Humanos del Ministerio en ese sentido me parece muy importante la alusión que se hace a la Unidad Nacional de Protección como lo observamos en la sesión anterior en Haití nosotros pudimos hablar de las experiencias que tuvimos en materia de protección tanto individual y colectiva ahí es muy importante no solamente destacar la labor que hoy se hace desde la Unidad Nacional con una reingeniería que no tiene algo distinto que acercar a la institución a cada una de las regiones y volver mucho más fácil el tema de denuncia inclusive y de poner en conocimiento la situación de nuestros líderes sociales en territorio eso se viene haciendo con unas acciones muy precisas creando una verdadera descentralización al nivel de la Unidad Nacional de Protección esto por supuesto liderado por el presidente Iván Duque la ministra del Interior Alicia Arango y quien hoy hace como director encargado de la unidad el viceministro Daniel Palacios pero no solamente en materia de protección nos hemos enfocado sabiendo que el 70% de los objetos digamos de las personas que hoy protege la unidad son líderes sociales y aquí hay personas que han abanderado los temas de protección en distintos sectores de la sociedad pueden dar fe de un trabajo muy cercano que se hace con la unidad sino también en materia de prevención y cómo estamos tratando de articular ese engranaje y esa normatividad de la cual ustedes han hablado en materia de prevención que hoy existe en Colombia y que debemos hacer un gran uso para poder así responder a una implementación no solamente de los acuerdos de La Habana en donde señalo dos temas muy puntuales el programa integral de garantías para mujeres defensoras de derechos humanos y el decreto que ustedes ya mencionaron el decreto 660 que tiene que ver con la protección integral a las comunidades en los territorios pero en las recomendaciones también se habla de la cultura de legitimación y de reconocimiento como Ministerio del Interior estamos empeñados en que la labor del líder social debemos reconocerla debemos admirarla y debemos valorarla como un factor clave para la democracia en nuestro país y como unas personas que llevan muchísimos años mucho más que cualquier funcionario público trabajando por los derechos humanos y por la defensa también digamos de muchos valores importantes para cada tipología de líder social que hoy tenemos en nuestro país que enriquece la labor de derechos humanos y de defensa de los derechos en Colombia me llama también mucho la atención y me parece muy importante la cercanía que tienen con el proceso nacional de garantías que se mencione la importancia de esos espacios de diálogo porque nosotros así mismo lo creemos creemos que la mesa nacional de garantías es un espacio válido donde nosotros vamos a poder retroalimentar y también llevar a casos muy puntuales temas de protección colectiva temas de protección individual pero también procesos de prevención y por eso es importante que ustedes lo conozcan la mesa nacional de garantías esta próxima sesionar teníamos una fecha inicial del 25 de junio por solicitud de las plataformas de derechos humanos nos pidieron alargarlo una semana más y ahí vamos a tener nuestra mesa nacional de garantías con las plataformas de derechos humanos proceso que también lo llevamos a nivel territorial el 5 de junio tuvimos la mesa territorial de Antioquia el 12 de junio la mesa territorial de Córdoba y así hemos tenido también unas submesas para tratar temas de prevención y de protección colectiva tenemos la firme convicción de que quienes conocen los territorios nos pueden alimentar muchísimo en la labor de defensa de derechos humanos que hoy llevamos de la mano de todas las entidades hoy aquí estamos como Ministerio del Interior Cancillería y Consejería Presidencial de Derechos Humanos pero esta labor involucra a todos a todas las entidades del orden nacional porque proteger y prevenir la vida de nuestros líderes sociales es una prioridad para el presidente Duque no en vano ustedes lo mencionaron el primer año del plan de acción oportuna entre 2018 y 2019 pues se presentó en mucho tiempo una reducción a los homicidios de líderes sociales un tema que por supuesto nos exige en 2020 duplicar y redoblar esfuerzos pero que con la articulación y con el funcionamiento de todas las entidades de los territorios y de nuestros líderes a quienes hay que incluir en cada uno de los procesos lo vamos a lograr para terminar para terminar se hace una perdón doctor Ricardo la verdad han terminado todo el tiempo del estado de los 15 minutos del estado de Colombia yo estaba pensando en por lo menos ofrecer un minuto al doctor Pedro para que también pueda dejar algún comentario porque ya se extrapoló los 15 minutos del estado perfecto doctor Abrao únicamente para que lo sepan la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad también en los próximos días ya se hizo una reunión preparatoria técnica para la sesión oficial de esta comisión que yo sé que resulta muy interesante no solo para los líderes sociales sino también para la comunidad internacional que está pendiente de este proceso muchísimas gracias muchas gracias doctor Pedro buenas tardes un saludo a todos los comisionados al señor secretario de la comisión a los voceros que representan las organizaciones y a los líderes y defensores de nuestro país a los asistentes vía web para la consejería presidencial de los derechos humanos es importante reconocer y valorar el trabajo que ha adelantado la comisión interamericana en el informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos líderes sociales en Colombia sobre cada una de las 14 recomendaciones formuladas en este informe y anteriores el gobierno nacional ha tomado atenta nota y se encuentra desplegando todos los esfuerzos institucionales en pro de los derechos de los líderes y lideresas sociales y personas de defensoras de derechos humanos es importante destacar como lo decían mis compañeros de gobierno que la situación de violencia a partir del reacomodamiento de grupos armados ilegales alrededor de las disputas territoriales por el control del narcotráfico la extracción ilícita de yacimientos minerales y otras actividades ilícitas así como la consolidación de nuevas alianzas entre dichos grupos al margen de la ley han incidido en el incremento de amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida libertad integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en el territorio sin embargo a pesar de esto el gobierno nacional ha asumido con total compromiso y ha puesto en marcha bajo el principio debida diligencia acciones que propenden por fortalecer las garantías para la labor de defensa de los derechos humanos esto en la última década hace una exigencia a los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en diferentes escenarios en distintos periodos de gobierno y a través de procesos individuales y colectivos y en el marco de este compromiso y diligencia el gobierno nacional en cumplimiento de la obligación de garantía que tiene el estado y que involucra el deber de brindar condiciones para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos el deber de prevenir las vulneraciones a los derechos consustanciales a la labor de defensa de los derechos humanos el deber de proteger a los defensores y defensoras que se encuentran en situación de riesgo excepcional también como el deber de investigar juzgar y sancionar a los responsables de las vulneraciones bajo una perspectiva de no repetición y el deber de cooperar con organismos internacionales ha venido adelantando sus esfuerzos a través del plan de acción oportuna a través de la reactivación de la mesa nacional de garantías donde se han dado escenarios de reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos y las distintas mesas territoriales también a su vez a través del actuar de la fuerza pública se ha logrado la captura de 14 de 31 personas más buscadas por la responsabilidad en contra de los líderes de los delitos en contra de líderes y defensores de derechos humanos asimismo el ministerio del interior en febrero del 2020 presentó al país el plan de acción del programa integral de garantías de mujeres lideresas y finalmente esperamos que en este segundo semestre del 2020 el gobierno nacional presente la política para la garantía de la labor de defensa de los derechos humanos que tenga en cuenta las recomendaciones que nos han hecho desde el sistema interamericano e involucre no solo una perspectiva de protección sino también involucre un enfoque de garantías que le dé una nueva visión al país y al estado sobre la importancia de la labor de defensa de los derechos humanos este es el compromiso que ha asumido el gobierno nacional bajo la perspectiva de lograr brindar unas garantías para los líderes sociales lideresas y defensores de derechos humanos muchísimas gracias doctor Pedro le agradezco un día más a doctora Misca y también a doctor Ricardo Arias creo que hemos también escuchado una muy importante intervención con informaciones que son cruciales en materia de implementación de las recomendaciones de nuestro informe a la luz de las recomendaciones que fueron presentadas por el presidente y también complementadas por la comisionada relatora ahora nosotros vamos a escuchar a las personas participantes de la sociedad civil del webinar y que también van a tener 10 minutos cada uno por los tiempos estoy teniendo que hacer un control realmente muy riguroso del tiempo destinado para cada uno de ustedes y vamos a empezar entonces primero para intervenir a Mabel Andrade coordinadora de la comisión para el esclarecimiento de la verdad en Cáucara de Cáucara así que te paso la palabra Mabel por 10 minutos vale muchas gracias buenas tardes un saludo cordial a todos a todos los defensores y defensoras de derechos humanos que en este momento nos escuchan a mis colegas panelistas y a los comisionados y comisionadas de la corte interamericana de derechos humanos permítanme centrarme en cinco aspectos que desde mi experiencia personal considero relevantes a la hora de plantear la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en este territorio principalmente de aquellos que habitan las zonas rurales las zonas apartadas los liderazgos sociales más locales municipales sobre quienes se concentra el desarrollo de la violencia en este momento es esa violencia que se ha incrementado en el último periodo y a quienes definitivamente no se les garantiza la labor de defensa de derechos humanos ni tampoco el desarrollo del liderazgo social por el contrario se coarta se estigmatiza se presiona o se busca eliminar yo quisiera nombrar estos cinco aspectos iniciando leyendo o si me permiten trayendo a colección un párrafo de una noticia de este año que dice si la masacre ocurrió hacia las nueve de la noche de este miércoles en la vereda del Bado por regimiento de Mojarras en donde Narváez Daza era presidente de la Junta de Acción Comunal esta semana este líder fue amenazado por una estructura armada que lo acusaba de entregar información al frente de la disidente de la Carlos y traigo a colación este hecho porque nos sirve para ilustrar lo que está pasando con los líderes lideresas y defensores en los territorios más apartados como primer aspecto quiero resaltar que lo que nos indica este este fragmento tiene que ver con que tras la firma de los acuerdos de paz y la salida de las estructuras guerrilleras de FARC de los territorios alejados y apartados que además constituyan estos territorios unos importantes corredores estratégicos hay estructuras armadas que se disputan el control de las rentas de las economías legales y legales y que son esas mismas estructuras que durante el 2019 y lo que va a ocurrir en el 2020 pues se han expandido han copado más territorio y y Yo quiero mencionar y retomando este tema del desarrollo de una mayor acción bélica que estas estructuras armadas han logrado en los territorios, pues es mencionar que junto a esas presiones y a esas amenazas se encuentra un repertorio de violencia con el que se ha intentado o se intenta generar terror, implementar y plantar el horror en las comunidades, utilizando la vida de quienes lideran los procesos organizativos y comunitarios y también las vidas de sus familias. No es gratuito que en territorios como este en el que me encuentro, en el Cauca, se hayan desarrollado o se hayan presentado, registrado seis masacres en este último, en lo que va corrido del año, y varias de estas masacres incluyan víctimas de manera directa o indirecta de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y sus familias, y que estos masacres incluyen unas acciones de muchísima sedicia. Basta mencionar la de Mercaderes, la de Piemonte, estos dan cuenta de esa sedicia. Y otras prácticas también del horror que se vienen implantando en los territorios, como lo ocurrido en San Juan de Micae, en donde dos personas son asesinadas en una asamblea, la gente les pide que por favor no los asesinen, los asesinan, generan amenazas contra los líderes y hoy hay 30 líderes de esa zona desplazados junto a sus comunidades. Entonces, cuando se agrede a un líder o una lideresa, un defensor o una defensora de derechos humanos, se está agrediendo a una comunidad completa, se está rompiendo el tejido social, hay un alto impacto social y eso es lo que se está viviendo hoy en los territorios. Como tercer aspecto, es el tema de cómo este líder Álvaro, el que mencionamos, o se menciona en Amos en la noticia, y estos últimos líderes de los que hago, y lideresas de las que hago mención, sufren, se sufre la presión y la persecución por trabajar en la implementación de los acuerdos de paz. En particular en el punto 4 y específicamente en el Plan Nacional Integral de Sustitución a los Cultivos Ilícitos. La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca indica que en este territorio, ya desde noviembre del 2016 y a mayo del 2020, 15 líderes, entre esos 12 campesinos, han sido asesinados y estos trabajaban en el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. ¿Por qué? Pues es el interés de los actores armados que hoy se disputen ese descontrol de los territorios y que impulsan además la ampliación de los cultivos. Y a esto es necesario sumarle pues los reiterados incumplimientos que denuncian también las comunidades y las organizaciones en el incumplimiento de los acuerdos y a los compromisos que ha asumido el gobierno con las comunidades en torno a la sustitución y en torno al PENIS. Entonces hay unos reiterados incumplimientos en eso. Entonces se trata de una interés de necesidad en real cumplimiento de los acuerdos de paz. En este caso y en específico del punto 1 referido a la reforma agraria integral y el punto 4 pues la solución al problema de las drogas ilícitas. Y como cuarto aspecto y ya hablando también de la responsabilidad que tiene el Estado, quiero referirme también al actuar de las fuerzas militares y del Estado del Chile. Porque es importante mencionar que en los territorios, tras la salida de las estructuras de las fuerzas de las FARC, si bien el Estado ha hecho innumerables esfuerzos por llegar a los territorios, fundamentalmente a través de las fuerzas militares, pues hay una desconfianza de la ciudadanía por situaciones que se han presentado de atrás en donde éstas se han visto involucradas, pero que son situaciones que continúan presentándose. O sea, son reiteradas las noticias públicas de hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares, en donde se vinculan a miembros de éstas, digamos de la policía o del ejército, con esas economías de las que estamos hablando, que son justamente las que generan, o que son uno de los sectores que generan la vulneración y la agresión contra los líderes, contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, hace tres días, un medio local aquí en este territorio informaba cómo se había realizado la incautación de 600 kilos de cocaína a dos miembros de la policía que eran transportados del municipio muy cercano a Popayán. Entonces, en ese mismo sentido, hay una responsabilidad muy alta desde las fuerzas militares del Estado y en un llamado a esto. Y hay una responsabilidad también de generar acciones institucionales que den un lugar a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales, como agentes de cambio, como constructores de paz, generadores de democracia. Porque también lo que se ve son acciones, digamos, que están de funcionarios que estigmatizan, que señalan los liderazgos a los defensores como la causa de los problemas, pero que además desconocen y minimizan lo que les ocurre. Y entonces es una tarea fundamental de impulsar políticas que den un espacio a los defensores y a las defensores de derechos humanos y reconozcan su labor. Pero también es una tarea indispensable el esclarecimiento y el acceso a la justicia, la prevención y la protección, que al momento evidentemente no es efectiva, evidentemente se han incrementado las agresiones contra los líderes y defensores de derechos humanos en este 2020. Y que deben ser acciones que se ajusten justamente a las condiciones que tienen hoy quienes mayoritariamente son vulnerables. La situación, pues, de los líderes y defensores y defensores de derechos humanos es bastante complicada, se ha agravado más, demuestra una necesidad imperante en el cumplimiento de manera integral del acuerdo de paz por cada una de las partes, de un lado, pues, del Estado, en la parte, digamos, social, integral, y en desmantelar las estructuras criminales en la lucha contra la criminalidad y el cumplimiento también a quienes hoy están en proceso de reincorporación. Y por el otro, pues, el incumplimiento por parte de las FARC. Urge proteger a los defensores y a las defensoras de derechos humanos y líderes sociales que hoy están a merced de las estructuras armadas criminales, sometidos y sometidas a intereses particulares que se libran hoy en los territorios y al incumplimiento de lo acordado que ha generado un clima de mayor vulnerabilidad. Yo quisiera finalmente mencionar que justamente esta situación de abusación de violencia en los territorios y en la violencia de los líderes y los defensores de derechos humanos ha conllevado a que se dificulta el trabajo, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, porque ha generado miedo en las víctimas, en las líderes, en las organizaciones sociales, incluso en los desconvertientes, y que no permite que avancemos en la construcción de la paz. Doctora, muchas gracias también. Muchísimas gracias. Alcanzamos nuestro tiempo. Entonces, quiero ahora invitar para hacer uso de la palabra a Armando Albuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, BRONIC, también por 10 minutos. Buenas tardes. A las afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas del 7 de agosto del 2018, con corte al 6 de mayo de este año, tienen las siguientes características. En confinamiento hay 14.266 personas, desplazamiento forzado 9.405, muertos por omisión del Estado 4.907 personas. Hay 558 amenazados, problemáticas en frontera 366, homicidios 171, atentados 85, afectaciones en territorio 72, reclutamiento forzado 45, amenaza colectiva 44, agresión física 19, secuestro 13, intimidación 9, desaparecidos 9, retención ilegal 8, detención ilegal 8, seguimiento 4, abuso sexual 3, atentados a las infraestructuras indígenas 1, intento de homicidio 1, tortura 1, para que haya un total de 30.001 afectaciones. Entonces, es como el seguimiento que desde la Organización Nacional Indígena de Colombia nosotros hacemos a diario. Hay que tener en cuenta que hay unas características. En Colombia son 115 pueblos nómadas, seminómadas, sedentarios y otros que pasaron a ser urbanos por confinamiento y crecimiento de las urbes. Todos vivimos la desposesión de la propiedad, vivimos los conflictos transfronterizos, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. Y tenemos particularidades de la economía. Por ejemplo, los nómadas tienen una economía de caza, pesca y recolección. Los seminómadas también, más la pequeña agricultura. Y los sedentarios que hay de desierto y del área antiguo. Y los urbanos que tienen una economía distinta. Pero estas economías es lo que sustenta el sistema alimentario. Y el sistema alimentario junto con la economía es toda la estructura y el peso de lo cultural. En Colombia no hay aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales a los pueblos indígenas. Tampoco hay un desarrollo a los derechos civiles y políticos. Y en lo ambiental es un juego cotidiano y permanente. Porque el Estado colombiano no aplica a eso. Y una expresión muy clara, bastante precisa de ello es que hoy, con la pandemia, con la crisis económica del mundo, y lógicamente expresada en este país, no hay una política pública en la salud. Podríamos decir que la gente indígena que se está salvando en los territorios es por la vivificación de la salud milenaria que nosotros tenemos y que con nuestras planticas, nuestros médicos ancestrales, hemos logrado tener el control. Frente a ello, ¿qué hemos hecho? Los pueblos nómadas, por ejemplo, el pueblo Nucac, conoció la pandemia, sencillamente utilizó el sentido común milenario y se adentró hacia la celda. Los nómadas de la orinoquía colombiana se fueron hacia dentro de los ríos y los sedentarios andinos cerraron todo el espacio territorial de sus propiedades, colocando al frente a la guardia indígena y en el fondo dentro, la estructura milenaria de la salud y con los profesores, directores, rectores de escuelas y los líderes, entonces a desarrollar la medicina tradicional y otra vez el fomento de la siembra para mantener la soberanía alimentaria ante la inacción del Estado. Pero esta inacción del Estado, eso es permanente desde 1810. Entonces, aquí hay una situación no compleja porque es un comportamiento moral, ético y estético de la corrupción de Estado, donde no interesa el ser humano. Por ejemplo, desde el año 2009, hay 39 pueblos en riesgo de extinción física y cultural. Hay 35 pueblos indígenas con menos de 200 personas. En medio de todo ello, nosotros le decimos a ustedes, en misión intraamericana, que firmada La Paz, hoy el ministro de Agricultura actual plantea la expansión agrícola. Eso quiere decir que la cuestión de tierra se avecina. Y hay cuatro características a tener en cuenta. Primero, los indígenas somos 1.908.000 personas, tenemos el 30% del territorio nacional, que son bosques, ciénagas, lagunas, ríos, páramos y desiertos, no aptos para la agricultura liberal. Dos, la población afro son 2.908.000 personas oficialmente, pero oficialmente desaparecieron 2.000.000 y solamente se les ha reconocido 6.000.000 de hectáreas. En tercer lugar, los campesinos que están en una población de entre 6 a 11.000.000 de personas, solamente se les ha reconocido 853.000 hectáreas. Pero hay 2.362 personerías jurídicas que poseen 40.635.000 hectáreas, que es el 34% del territorio colombiano, donde se practica la ganadería y la agroindustria. Esto es lo que realmente la funda. Estas 2.362 personas jurídicas son las causantes de la desposesión, del paramilitarismo, del desplazamiento y del conflicto en general en Colombia. Eso, a manera breve, la situación de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Ahora nosotros queremos escuchar a Luis Olave, vocero internacional del Comité para el Cívico, para la Salvación y la Dignidad de Chocó. Una palabra. También por 10 minutos. Saludos, secretario Pablo. Me alegra mucho volverlo a ver, así sea por estos medios. A la comisionada Antonio también me alegra mucho volverlo a ver. Y bueno, a todos los compañeros y compañeras que estamos acá. Y al gobierno, lógicamente, del Estado colombiano. Bueno, frente a la situación y todo lo que se ha expuesto, teniendo en cuenta que gran parte del informe, habla y la visita que hizo la CIDH al Chocó, la cual pude acompañar también. También tengo muchas observaciones, sobre todo con las manifestaciones o la exposición que hizo el gobierno de Colombia. Pero antes de entrar en ese punto, voy a, bueno, voy a hacer como un resumen de lo que había preparado y ya sacaré un tiempo, cinco minutos, para hacer las manifestaciones frente a lo que habló el Estado colombiano. Realmente la crisis humanitaria en el Chocó ha crecido, se ha exacerbado, porque no hemos tenido el acompañamiento real que esperamos del Estado colombiano. La crisis humanitaria en el departamento de Chocó ha hecho, o sea, nosotros le hemos descrito seis situaciones complejas. Una, aumento del confinamiento y desplazamiento de comunidades afrocolombianas indígenas. Esto ha pasado en el último año, después de la visita de la Comisión Interamericana. Después tenemos un caso emblemático que es el caso de Bojayá. Ustedes ya saben qué pasó en Bojayá. Todas las muertes que hubo en ese enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC, pero que también sabemos que hubo colaboración de los mismos militares que estaban en ese momento en la zona. Entonces, ahora Bojayá tiene, nosotros desarrollamos cuatro informes con el compañero Leiner Palacios el año pasado a través del Comité de Justicia Transicional. y llevamos a cabo en el año 2019, bueno, arroja un número de nueve mil seiscientas noventa y cuatro personas en situación de confinamiento. Bojayá. Y esa situación se agudiza actualmente porque tenemos información de miembros de las comunidades que están sitiados por la presencia de por lo menos seiscientos paramilitares que se disputan en el control del territorio con el ELN. Hay un incremento en reclutamiento forzado de menores de edad en el departamento de Chocó, afros e indígenas por parte de la guerrilla del ELN. Y a esto se le suma que las autodefensas gaitanistas de Colombia paramilitares están ofreciendo recursos, están pagando y están reclutando para su grupo, para fortalecer su grupo paramilitar en la región. Se ha incrementado el cultivo de coca en territorios afro e indígenas, específicamente en el Chocó, en el río Baudó. El control territorial por la ruta del narcotráfico, armas, trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, también se ha incrementado en este último año. Y algo que nos preocupa muchísimo, asesinatos sistemáticos, amenazas y constreñimiento a las redes sociales. Sigue pasando en el Chocó. Defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y autoridades afro indígenas. Es un caso emblemático, por ejemplo, el caso de Leiner Palacios, el caso mío, que prácticamente estamos desplazados del departamento del Chocó por defender nuestro territorio, por defender a nuestras comunidades y por denunciar las realidades que pasan. Entonces no nos permiten estar en el Chocó, nos están desplazando y eso ha hecho sistemáticamente que las voces se apaguen en cierta forma, porque también han intentado quitarnos los esquemas de seguridad, lo han intentado. Sin embargo, aunque yo tenga, por ejemplo, medidas cautelares de protección, el Estado colombiano ha intentado reducir y quitarme el esquema de seguridad. Y lo mismo le ha pasado a muchos compañeros y compañeras líderes y lideresas en el departamento, que les quitan los esquemas, se tienen que ir para Medellín, se tienen que ir para Bogotá, se tienen que ir para Cali o a otras ciudades y esconderse. Entonces es una forma sistemática de apagar los liderazgos. Y los que se quedan en el territorio desafortunadamente resultan después asesinados. Tenemos también el traslado y la degradación del conflicto rural a lo urbano en las principales ciudades del departamento, como Quito, como Ismina. En este momento tenemos solamente lo corrido de este año, 78 muertes violentas, asesinatos en Quito. 78 de jóvenes por controles de microtráfico, por controles de zonas, de territorios, porque ya están metidos los paramilitares y las guerrillas urbanas del ELN están dentro de nuestras ciudades. No solamente están en los ríos, sino que ya están en las ciudades principales del territorio. Bueno, y como dije también, pues, lógicamente a esto hay que, a la exposición que hace el gobierno, nosotros tenemos que ser muy sinceros con lo que nos ha pasado. El gobierno le ha dado la espalda a nosotros y no le ha dado la dignidad accional. Eso ha hecho que nosotros, en el año 2016 y en el año 2017, salimos a las casas, salimos a pronunciarnos, hicimos un paro cívico. El gobierno dijo, hay unos acuerdos para ese paro cívico. ¿Qué estábamos pidiendo? Estamos pidiendo dignidad, estamos pidiendo salvar nuestro departamento, estamos pidiendo salud. No tenemos hospitales, no tenemos redes de infraestructuras eléctricas. Y hoy que estamos viviendo, la pandemia de COVID, que nuestra gente está muriendo en las calles. ¿Por qué? Porque desde hace años estamos pidiendo un pueblo, una de las redes de la hospital y está a los Estados. Todas las promesas fallidas del gobierno, de los gobiernos y del Estado colombiano. Y entonces, hoy que digan que están trabajando a la mano con nosotros, que están haciendo acompañamientos, me parece muy romántico cuando la realidad de nuestro territorio es diferente. No basta ir a tomarse fotos en Bojayá. Como lo vimos después de una arremetida paramilitaria en el mes de enero, llega el presidente de Compia a tomarse fotos repartiéndole dulces a los niños, cuando lo que nosotros necesitamos en Bojayá es salud. Necesitamos educación, necesitamos protección integral, presencia integral, no de la fuerza pública solamente. Porque al militarizar las zonas, también nos ponen en riesgo. Porque entonces nos ponen en la mitad del conflicto. Hoy tenemos todavía comunidades confinadas en Bojayá, en el Alto Baudón, en Piedepató, en el Bajo Atrato. O sea, está en el medio Baudón. El Chocó está en el abandono total. Entonces, decir que el gobierno nacional está acompañando las denuncias que hacemos los líderes, que el gobierno nacional está haciendo investigaciones. Hacen investigaciones, sí, a los asesinatos. Pero cuando nosotros denunciamos lo que está pasando, no investigan. Y el no investigar ocasiona esos asesinatos. Porque no hay efectividad. Y eso lo hemos denunciado. Yo lo he hablado con Fiscalía, lo he hablado con Procuraduría, lo he hablado con Defensoría del Pueblo. Y muchos de los que estamos aquí en esta conferencia saben que es así. Incluso le hemos enviado también muchos comunicados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos tiene muy, muy preocupados la percepción de tranquilidad que da el gobierno nacional. Nos sentimos alejados. Yo solicité el año pasado que se me invitara a la concertación de esa política pública para defensores de derechos humanos. Doctor Arias, a quien aprecio por su trabajo. Reconozco su labor como acompañamiento a los defensores de derechos humanos desde el Ministerio del Interior. Pero en esta, no sé usted dónde estaba, porque no logramos concertar esas reuniones. Ya tenemos algunos acercamientos. Pero realmente hemos visto que el gobierno se está reuniendo con un solo sector. Que pronto han sido los que han acompañado sus políticas. Pero ha desfavorecido a otro sector que somos que defendemos el territorio de la minería ilegal, de las acciones de los grupos paramilitares, especialmente porque han crecido mucho los grupos paramilitares en este gobierno. Eso no es una casualidad. Y eso hay que denunciarlo. Y eso hay que mirarlo. Y tenemos que ver que en algunos ríos, en el departamento de Chocó, donde un día patrulla el ejército y la armada, el otro día en ese mismo río, en el mismo lugar, están haciendo los retenes y los paramilitares. Eso hay que hablar. Eso hay que decirlo. Y casualmente eso está pasando en un corredor económico y político. Que le llamamos una bisagra al desarrollo que algunos grupos económicos del país tienen frente al departamento de Chocó. Y ahí están los paramilitares cuidando sus terrenos. Ahí están los paramilitares desplazando a nuestra gente. Y lógicamente está también la lucha, que no hay que negarlo, del ELN por el control del narcotráfico. Y además por la minería, porque entre el ELN y los paramilitares, los defensas gaitanistas de Colombia, están auspiciando, están protegiendo a la minería ilegal y también están permitiendo el deterioro de nuestros ríos. El problema en el departamento de Chocó es muy grave todavía. No podemos nosotros decir que sentimos tranquilidad. Estamos confinados por el COVID. Estamos confinados por el conflicto armado, por la guerra. Y estamos confinados por el racismo institucional y el racismo estructural del Estado colombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar a Yerle Velasco, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida. También por 10 minutos, por favor. Buenas tardes para todas y todos. Soy Yerle Velasco, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, mujeres sobrevivientes de violencia sexual en conflicto armado del corregimiento del Salado Bolívar, Los Montes de María. Pues yo acá escuchando muy detalladamente lo que cada uno de mis compañeros ha hablado y realmente pues podemos estar en diferentes partes de nuestro país, pero vivimos la misma situación. A mí me tocó dejar mi territorio por amenazas también, amenazas constantemente hacia mí y a toda mi familia. Y aprovecho este espacio también como para lo que tú hablas, Luis, es muy cierto. No nos quieren dejar seguir trabajando, quieren callarnos, quieren sobre todo cosas que pasan y que realmente muchos grupos no quieren que se sepan. Muchos grupos quieren que las cosas queden así. Y entonces por eso desde ahí es que vienen las amenazas. Yo les resumo un poco el trabajo que nosotras hacemos en Los Montes de María. Como les decía, soy sobreviviente de violencia sexual en el conflicto armado, en la masacre del Salado, por los paramilitares. Pero yo no quise quedarme como estancada en ese hecho tan feo que me tocó vivir. Y decidí alzar la voz, decidí salir adelante. Hoy en día... Pues soy la representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida. Llevamos un proceso muy bonito, acompañamos en este momento y del municipio del Carmen de Bolívar en la activación de rutas cuando son víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Y como entenderán, pues, ese trabajo, uno se gana muchos enemigos. Yo por lo menos cuento con un esquema de seguridad en este momento. Pero yo siempre he dicho que seguridad no es solamente que a uno le coloquen dos hombres y una camioneta. Seguridad es una palabra que abarca muchas cosas. Que uno pueda vivir tranquila, que uno pueda poder seguir trabajando en su territorio. Seguridad, pues, digo yo, me tocó salir de mi tierra, dejar mi casa, venirme a otra parte, pagar arriendo. Soy madre, cabeza de hogar. Bueno, pues, toca vivir la lucha día a día. Aparte de toda esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, nos hemos dado la tarea de tocar puertas por todos lados. Y yo sí que digo que yo, bueno, yo hablo acá de donde estoy, de los Montes de María en el Carmen de Bolívar. Y yo he tocado puertas a la alcaldía del Carmen de Bolívar. Y no, se hacen como los locos, pues, casi nunca escuchan a uno. Y cuando uno habla o denuncia, siempre lo tildan a uno como de que, no, pero ustedes siempre se viven inventando de que los están amenazando. Ustedes siempre viven con ese cuento, como decimos los costeños. Pero por lo menos conmigo se han visto resultados porque le dieron captura a una mujer hace aproximadamente 15 días, una de las presuntas mujeres que me estaba amenazando. Pero entonces, a ella la capturan, pero todavía queda para mí el sin sabor. Por qué lo hacía, pues, me imagino que no está sola en el tema de las amenazas. Y digamos que si se cierra la investigación, ahí queda. Entonces, yo aprovecho, está la Corte Interamericana de Derecho aquí presente, primero pues darle gracias por este espacio que me están brindando. Pero yo sí quiero decirles a ellas que, por lo menos a ellos, a ellas, que tengan en cuenta desde la Corporación Sisma Mujer hemos solicitado las medidas cautelares para mí. Todavía, pues, yo no he recibido respuesta. Yo sí quiero seguir trabajando acá en el territorio. Yo quiero, por lo menos, por el momento, no quiero salir. La verdad, por el momento, no quiero dejar ese proceso tan maravilloso que llevamos. Yo siento que si abandonamos el territorio, hay muchos, pues, sí, toca abandonar el territorio. Ya hay casos extremos que toca salir. Y cuando uno dice toca salir es como si nosotros fuéramos los que estuviéramos haciendo daño, los que hubiésemos asesinado a alguien o algo así por el estilo y nos toca salir huyendo. Entonces, repito, seguridad significa eso también. Que a uno le den la oportunidad de seguir trabajando, la oportunidad de que le crean. El tema de las mujeres víctimas de violencia sensual acá es muy poco lo que se toca. Es muy, muy, muy poco lo que se toca. Y lo que hemos logrado es porque nosotras, pues, estamos metidas ahí en la pelea, estamos ahí en la lucha, estamos exigiendo que, 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 por favor, nos crean, que nos escuchen, que, que también valoren ese trabajo que nosotras hacemos. Cuando nosotras, por lo menos, con los grupos de mujeres, desde ahí sale mi historia que, por lo menos hoy, yo he escuchado una historia y es que hay mujeres que, que en esa masacre les tocó desnudarse delante de los paramilitares y ellas todavía dicen, eso no es violencia sensual. Y hoy yo, escuchando un testimonio, yo les decía, ¿cómo que no es violencia sensual? Todavía nos hace falta trabajar más. Todavía nos hace falta contarle mucho más a estas mujeres y trabajar más con estas mujeres. Entonces, por lo menos, es como, es como esos mis aportes, esos son los aportes que, que yo quiero dar. Me uno a la voce de cada uno de mis compañeros, que, por lo menos, no es fácil este trabajo. Hay mucha gente que dice, pues, ser lideresa social es tener el bolsillo lleno de plata. Aquí uno no gana dinero, pero sí gana los abrazos y las sonrisas de las personas que, que creen en una, que las personas que, que confían en nosotras, ganamos también el amor que, que nos brindamos entre nosotras. Y, bueno, era como, como, eso es lo que, lo que yo quería compartir. Solos, que no nos dejen solas, solos, que así gana apoyándonos ustedes, que, que por lo menos aprovecho el ministerio del interior acá, que no, que no nos dejen solos. Yo no sé qué va a pasar conmigo, pues, ya capturaron a alguien, todavía yo no he recibido notificación de, de la Unidad Nacional de Protección, no sé qué pueda pasar conmigo, pero espero a que no me abandone, espero no ser otra de, de, de las líderes que le toque salir, porque la verdad es que las amenazas han sido muy fuertes. A mí me tocó sacar a toda mi familia del salado, ya prácticamente nadie quedó en el salado. Eh, entonces, es eso, agradecerles, eh, agradecerles a cada una de las personas que están acá presentes por este espacio tan maravilloso. Y compañeros, vamos a seguir en la lucha. Luis, los, los demás, Francia, que también siento que está, que la veo que está por acá, entonces, vamos a seguir. Yo creo que, que la palabra solidaridad, hermandad entre mujeres y entre hombres también, podemos seguir adelante, podemos, me iba a colocar la camiseta, pero ni tiempo me dio, que seguimos vivos y seguimos con ganas de seguir adelante. Compañero Luis, me gustaron mucho tus palabras. Aquí estamos, compañera, firme, y por los derechos de nuestra gente. Abrazos. Muchas gracias, Lili, muchas gracias por su participación. Somos nosotros quienes agradecemos mucho. También ahora llamamos a Francia Márquez, presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, para su intervención también dentro de 10 minutos. Aló, buenas tardes. Quiero extender inicialmente un saludo muy especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este informe que están presentando y que insiste en que el Estado colombiano asuma las recomendaciones que aquí se plantean. En primer lugar, quiero decir o manifestar que hay un recrudecimiento de la violencia en nuestros territorios. Hoy, a pesar que muchos le dijimos sí a la paz porque nos ha tocado históricamente cargar con el peso de una guerra absurda que no ha sido pensada desde nosotros ni en favor de nosotros ni en favor de nosotros. No son los pueblos asistados. Sí, pueblos violentados. Porque también hay que decir que mucha de esta violencia se ejerce en territorios habitados por comunidades negras, por comunidades indígenas, por comunidades campesinas, por comunidades empobrecidas. En un Estado social de derechos que hoy, a pesar del avance espiritual en la Constitución del 91, no se permite garantizar los derechos básicos de estas poblaciones. Las mismas comunidades que están sufriendo el conflicto armado son las mismas comunidades que hoy viven por las necesidades básicas más insatisfechas del país. Son las mismas comunidades donde no hay electrificación, donde no hay agua potable, donde no hay saneamiento básico, donde los niños no tienen acceso a la educación. Una educación de calidad que nos permita, de alguna manera, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. En ese sentido, nuestra labor como defensores de derechos humanos no es por querer molestar al gobierno, como a veces se plantea. No es porque seamos canzones, es porque demandamos de un Estado social de derechos garantías para una vida digna. Garantías que nos permitan permanecer en los territorios nuestros. Territorios que han sido nuestros aliados, porque ante el abandono del Estado son estos territorios que nos han permitido sobrevivir y coexistir en estos espacios, a pesar del abandono del Estado en términos de inversión social. La presencia del Estado se manifiesta en estos territorios solamente en términos militares. Y estamos cansados de la guerra, porque también la militarización de nuestros territorios por parte del Estado colombiano ha generado violencias sistemáticas y estructurales. Nos hemos visto en medio del fuego cruzado, nos hemos visto en medio de los bombardeos, nos hemos visto en medio de los ataques que entre grupos armados nos toca bandearnos como comunidades, como hombres y como mujeres en esos territorios. El desplazamiento forzado que hemos vivido en términos desproporcionales como comunidad no ha sido gratuito. Obedece a unas lógicas y una política de muerte que se sigue imponiendo sobre la vida de la gente, sobre la vida de las comunidades. Y cuando los líderes han salido para denunciar estas situaciones, entonces vienen lesiones hacia nosotros. Pero también tengo que decir que cuando denunciamos esos hechos de agresiones, hay una total impunidad por parte de las entidades del Estado que tienen que garantizar el acceso a la justicia. En el caso particular del norte del Cauca, son muchas las agresiones que hemos vivido como pueblos negros, amenazas, desplazamientos forzados, atentados, asesinatos de líderes, judicializaciones del mismo Estado que nos incrimina y nos vincula con grupos armados por estar en territorios donde estos grupos han ejercido la violencia. Y en ese sentido, cuando hemos denunciado no encontramos respuestas reales y concretas por parte de la Fiscalía. Es decir, que como pueblos, como comunidades, como líderes y lideresas, no tenemos acceso a la justicia colombiana. Por eso consideramos nosotros que todas estas violencias sistemáticas son un premio para los victimarios. En los territorios los victimarios asesinan a las comunidades, asesinan a los líderes y lideresas, asesinan a los jóvenes, porque saben que no hay un Estado que les va a sancionar, saben que no hay un Estado que va a perseguir esas agresiones. Entonces la impunidad termina siendo un premio que legitima la violencia en contra de los líderes y lideresas en muchos territorios. Es triste decir que alrededor de 8 millones de personas víctimas que tiene este país hoy no logran tener condiciones de satisfacción. Y es triste ver cómo territorios como las comunidades de Bojayá, donde se cometió hace 18 años una masacre, hoy las víctimas de la masacre de Bojayá tengan que salir desplazados forzosamente de su territorio porque se avecina y se aproxima nuevamente una barbarie como la que ya vivieron. Esto no se puede seguir permitiendo. Asimismo, las comunidades en Catatumbo que hoy en medio del enfrentamiento y en medio de la política represiva planteada por el mismo Estado colombiano, se están violando los derechos de estas comunidades. La gente no ha pedido que se implementen cultivos de uso ilícito en los territorios. La presencia de los cultivos de uso ilícito en el territorio han llegado con la convivencia de muchas instituciones del Estado colombiano. Y entonces si estamos hablando de acabar con el narcotráfico, no tenemos que afectar a las comunidades más vulnerables, con las fumigaciones, con los enfrentamientos todo el tiempo. Hemos planteado salidas al narcotráfico, erradicaciones y sustitución de cultivos de uso ilícito de manera autónoma, de manera voluntaria, donde el gobierno plantee programas de buen vivir que les permita a las comunidades vivir dignamente. Sin embargo, eso no se ve en acciones sino en represiones para los últimos o los más perjudicados de la cadena del narcotráfico. Es triste ver que hoy se evidencia que hay funcionarios del Estado colombiano con relaciones, con personas que han estado metidas en el narcotráfico. Y entonces, ¿de qué erradicación del narcotráfico nos hablan cuando el mismo Estado colombiano, en sus estructuras de gobierno, tiene personas vinculadas y cercanas y que se han beneficiado de este flagelo? Que, por supuesto, los que hemos puesto los muertos en los territorios hemos sido las comunidades. Creo que es muy importante que se pueda avanzar en la reparación a las víctimas. Y como decía una mayora en nuestros territorios, si el Estado no nos quiere dar nada, que no nos dé. Pero por lo menos que no nos quite las posibilidades de vivir en paz. Y eso implica seguir demandando y seguir exigiendo del Estado colombiano la necesidad de implementar los acuerdos de paz con la FARC, la necesidad de avanzar en un diálogo con todos los actores armados que hoy están en los territorios. Con la FARC, pero también con los grupos paramilitares. Pero también con las bandas que se han establecido en muchos territorios para salir de este flagelo que todos los días nos cuesta la vida. Así, por parte del gobierno, se insiste en decir que se ha disminuido la violencia. En realidad nos duele como líderes y lideresas que todos los días vemos los muertos, que todos los días vemos los asesinatos. Que nos toca ver en nuestros territorios como una niña de nueve meses y otra niña de cinco años son asesinadas junto a su padre. sin respuestas reales, que paren la violencia. Nosotros no queremos hacer parte más del reality show que se habla y que se comenta y que se pone en estadísticas cuando se trata de hablar de defensores y defensoras de derechos humanos. No queremos seguir siendo parte de las cifras. Nosotros hoy como defensores y defensoras no tenemos vida propia porque todo el tiempo estamos con miedo, porque estamos todo el tiempo exigiéndole al Estado y cuando nos responden es como si les estamos mendigando. En ese sentido creo que es importante que el sistema interamericano de derechos humanos de la CIDH no solamente haga un informe, sino que le haga seguimiento. Porque estamos cansados también de informes muy buenos, muy importantes, pero con recomendaciones que se quedan en el papel, porque en la práctica no se ven implementadas por parte del gobierno nacional. En tiempos de pandemia como pueblos étnicos no solamente tenemos que vivir las consecuencias del racismo estructural que hoy no permiten que nuestra gente vive en condiciones dignas, que hoy está dejando a la gente morir en los territorios porque no hay capacidad en términos de salud y atender a la gente, sino que en tiempos de pandemia a la gente nuestra la siguen desplazando de los territorios. A la gente nuestra la siguen asesinando en los territorios. Y no solo a los líderes sociales, sino a la comunidad en general. El 10 de julio vimos en el municipio de Suárez como una persona fue desmembrada. Le cortaron la cabeza, le cortaron sus extremidades inferiores y tuvimos que presenciar como comunes los hechos sin encontrar respuesta. En medio de una impunidad, en medio de una inseguridad, en medio de un miedo, de una zozobra que hoy embarga la vida de muchas comunidades. Queremos la paz, pero una paz real, una paz que llegue a los territorios, una paz que garantice condiciones de vida dignas para la gente, una paz que implique erradicar el racismo estructural que hoy nos tiene con la rodilla en el cuello, que hoy nos sigue asesinando sistemáticamente y estructuralmente. En ese sentido yo creo que es muy importante también que se aborde la protección colectiva. Si bien muchos de nosotros tenemos esquemas de protección suministrados por el gobierno, por el Estado colombiano, hoy tenemos que decir que en muchos territorios esos esquemas de protección no funcionan. Vivimos en zonas rurales. ¿Sí? Y entonces en el día están con nosotros ahí, pero en la noche se van al pueblo y quedamos desamparados. ¿Esto qué implica para nosotros? Que en el momento de la muerte asesinarnos. Y es triste que no haya garantías para nuestra familia, no solamente es para nosotros. A un año de la muerte de María del Pilar, la suerte que corren sus hijos, la suerte que corren sus familias, la misma suerte que corremos muchos de nosotros. Y es que a un año hoy no se han esclarecido los hechos de quién mató a María del Pilar Hustado. Y siguen pasando todos los días. Y sigue, y sigue, y sigue la cadena de muerte. Y todos los días hay lamentaciones, pero esto no para. Hay una complicidad del Estado colombiano frente al asesinato de los líderes sociales. Y entonces el llamado es a la Comisión Interamericana a demandar, ¿sí? Con garantías reales la protección de nuestros derechos. La protección de los líderes y lideresas. Que nos permitan seguir siendo pueblo. Que nos permitan seguir siendo comunitarios. Pero que le permitan a nuestros hijos, ¿sí? Poder crecer al lado de sus padres que están siendo asesinados hoy. De sus madres que están siendo asesinadas. Eso es lo que yo quiero plantear. No hay reparación a las víctimas, ¿sí? Y por el contrario, se sigue a todas las víctimas del conflicto armado, a las víctimas de violencia sexual, a las víctimas del Estado colombiano. Es necesario pasar la página de la violencia y esto no lo vamos a hacer solo. Necesitamos del apoyo de la Comisión Interamericana y de todo el sistema internacional que vela por los derechos humanos. Por último, quiero decir, ¿sí? Que ante la negligencia del Estado colombiano y ante el abandono del Estado colombiano para parar la violencia, como pueblos étnicos, hemos planteado la necesidad de un acuerdo humanitario que se establezca con los actores armados. Un acuerdo humanitario que se ha planteado en el Chocó y que les ha permitido salvar vidas y que hoy lo estamos planteando para el Departamento del Cauca, para el Departamento del Valle, para el Departamento del Nariño y para muchas regiones del país donde la única garantía o la única opción que nos queda en muchos lugares para salvar, guardar la vida, es llegar a establecer unas reglas mínimas con estos actores armados que están en el territorio, para que respeten la vida de nuestra gente, para que respeten la vida de las mujeres, la vida de los niños y niñas, la vida de las comunidades. Y en ese sentido hacemos el llamado también a las 6DH para que nos acompañe en esa labor que no es fácil, pero que vemos como una necesidad de... Muchas gracias. Le agradecemos también. Entonces, para los comentarios finales y también para sus saludos, vamos a pasar la palabra primero a la relatora para Colombia y para terminar, el presidente, la comisión y el relator para personas de protección, para protección a las personas defensores de derechos humanos. Comisionada Antónica. Gracias, Pablo. No, yo solamente quiero cerrar, bueno, en primer lugar agradeciendo a los representantes del Estado que hoy nos acompañaron y en especial por la información entregada, pero la verdad es que quiero especialmente agradecer a los panelistas por los testimonios que nos han brindado y me quedo la verdad con algunas palabras e intervenciones de Francia Márquez, que fue la última y que creo que interpreta a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y que de alguna manera es un tema que nosotros también como comisión hemos planteado. En primer lugar, el llamado cierto de los defensores y defensoras de derechos humanos que hoy día siguen poniendo en riesgo su vida, que no quieren ser parte de las cifras, de las cifras que nosotros, tanto comisionado Hernández como el secretario ejecutivo y yo misma dimos cifras, odio dar cifras, y Francia con justa razón, su primer llamado, cierto, o más bien diría que es casi es un grito, es decir, no queremos ser parte de esas cifras. Yo creo que eso tiene que convocarnos a todos y todas, a nosotros como comisión y a los distintos actores del Estado en esta materia. También me quedo con una frase también de Francia que yo señale también en mi intervención respecto a la impunidad y efectivamente la impunidad legitima la violencia y la importancia de trabajar también con la impunidad y que todos los días nos lamentamos, pero que esto no para. Y efectivamente como relatores de Colombia, cada vez que nos llegan noticias de un asesinato, de amenazas, yo a veces digo, ¿qué podemos hacer? Porque en realidad, efectivamente, es la sensación de que todos los días nos lamentamos. Quiero reconocer, y creo que es importante reconocer, el Estado de Colombia es un tema que es fundamental, y es que el Estado de Colombia está abierto al escrutinio internacional, está la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos, está la MAPOEA, están las reuniones de trabajo que hemos tenido, está la propia visita que hizo el antecesor del comisionado Hernández y mi antecesor como relator de derechos humanos y como relator de Colombia el año pasado, que permitió hacer este informe. Yo creo que es muy importante también rescatar eso de parte del Estado. Pero también me uno a las exclamaciones de quienes hoy presentaron su testimonio de la urgencia de este tema, y en ese sentido reiterar, y quiero decirle a Francia, sí, estoy de acuerdo, los informes no bastan, pero los informes son importantes para visibilizar las situaciones. El informe que hoy día estamos presentando, además, recoge los propios testimonios de los defensores y defensoras de derechos humanos, establece también recomendaciones que permiten un plan de acción para el Estado y nos permiten a nosotros trabajar con el Estado y trabajar conjuntamente. Y simplemente espero, como lo habíamos conversado con Ricardo Arias, aquí presente en su momento, yo había conversado con él para poder hacer una visita a país, y quiero reiterar mi compromiso total y absoluto, y estoy segura que el Estado de Colombia va a estar de acuerdo, y creo que cuando logremos volver a una situación, ya no sé qué es normal y qué es anormal, pero cuando podamos subirnos de nuevo a un avión, yo como comisionada de mis prioridades, y lo digo de verdad y de corazón, yo tengo varias tareas en la comisión, pero una de mis tareas es Colombia, yo soy relatoria de pueblos indígenas y además relatoria de memoria, de verdad y justicia, y por lo tanto tengo dos relatorias temáticas que están íntimamente ligadas a los temas que hoy día hemos conversado, y por lo tanto yo simplemente reitero mi disposición, que lo he dicho ya en varias ocasiones, y he visto una acogida de parte del Estado colombiano, y la quiero reiterar acá, y es poder trabajar de manera conjunta, y en cuanto me pueda subir un avión, poder ir y estar con ustedes, y continuar ojalá trabajando, pero sí hago eco del llamado bastante desesperado, es verdad, de que ustedes no quieren seguir siendo parte de estas cifras, y espero que así sea y que podamos trabajar conjuntamente para que esto nos siga. Muchas gracias. Presidente Jorge Hernández. Yo también me quedo con una frase de Francia, queremos darle la vuelta a la página, creo que todos queremos darle la vuelta a la página, y lograr que se instaure en Colombia la paz social por la cual ustedes han trabajado tanto por tan largo tiempo. Me parece que en esta conversación muy interesante ha habido dos consensos muy importantes. Uno, el que Colombia, todo Colombia, le ha dicho no a la guerra. El segundo, que todos los actores actores en Colombia, Estado, sociedad civil, quieren llevar a cabo la implementación del acuerdo, del acuerdo de paz. Creo que estos dos puntos unen a, unen a todas las partes en esta conversación, y me parece que son fundamentales para que a partir de estas coincidencias podamos darle la vuelta a la página. Yo quiero destacar las exposiciones de los representantes del Estado en donde han partido por reconocer la difícil problemática que están enfrentando. Estoy convencido que ese es un primer paso para salir adelante. Pero evidentemente, en las exposiciones que aquí hemos escuchado, esto no es suficiente. O por lo menos hoy, los esfuerzos ingentes que ha hecho el Estado no están dando un, un, un signo positivo hacia una situación de paz social. Evidentemente, hay factores de riesgo que están subyacentes en esta problemática. y aquí también ha habido un reconocimiento a estos factores de riesgo. Nos queda muy claro en la comisión que son factores difíciles de enfrentar, pero también estamos convencidos que con determinación y con voluntad se van a poder atender y de alguna manera cambiar la situación que hoy se está viviendo. Al igual que mi colega la comisionada Urrejola, quiero destacar la vocación del Estado colombiano al escrutinio internacional. Esto, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental en toda sociedad democrática. Entendemos también que el rol de la comisión es estar a la altura de esta vocación de escrutinio internacional, como tenemos también que estar a la altura de la confianza que depositan en nosotros la sociedad civil. Queremos ser un puente entre la sociedad civil, víctimas, familiares de víctimas y las acciones que realiza el Estado para un mejor entendimiento de la problemática y para poder apoyar en lo que esté en nuestra competencia a superar este desafío. A todos los aquí participantes, representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, les expreso nuestro reconocimiento por esta vocación de diálogo fundamental del juego democrático y fundamental para poder avanzar. Ojalá pronto, si es posible, en una visita al país, como lo ha planteado la comisionada Urrejola hace tiempo, podamos vernos en persona y continuar esta conversación. Esperemos en unas condiciones distintas las que hoy tenemos. Secretario Ejecutivo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la conducción de este webinar y muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron en esta tarde siguiéndonos. Saludos muy afectuosos a las organizaciones de la sociedad civil que realizan la difícil tarea de defender los derechos humanos. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, comisionado, gracias a las autoridades estatales también acá presentes de Colombia y especialmente a las organizaciones de la sociedad civil. Comprendiendo e interpretando el llamado y la apertura del Estado al discurso internacional, comprendiendo el llamado a la comisión al Estado para doblar su participación y protección a los derechos humanos de los líderes y la labor de los defensores de los humanos y muy especialmente comprendiendo el llamado de las organizaciones en el objetivo seguirá apoyando a la labor de la comisión que ha declarado la prioridad de esta temática en las acciones de la comisión interamericana, sea por su sala situacional sobre Colombia, sea por sus distintos mecanismos de medidas cautelares, monitoreo, el sistema de casos y peticiones y otras herramientas posibles y explorar a partir del lanzamiento de este informe instrumentos para realizar el seguimiento cercano a la implementación de sus recomendaciones de parte del Estado muy especialmente por medio de nuestro CIMORE interamericano que ya tiene las recomendaciones del informe ingresado en su sistema de manera que podrá toda la sociedad civil aportar con informaciones sobre el cumplimiento de estas recomendaciones del informe sobre protección de defensores de líderes y lideresas sociales. Es importante que ustedes hagan el cadastro de sus organizaciones contra el sistema del CIMORE y ahí dentro encontrarán las herramientas para aportar informaciones que van a permitir a la Comisión a partir de esta nueva herramienta de trabajo establecer un mecanismo de seguimiento permanente y eso es una innovación en el marco del funcionamiento de las distintas herramientas de trabajo de la Comisión Interamericana. Entonces, con mucho gusto que este informe es inaugurado de esta nueva acción que la Comisión ha determinado en su plan estratégico con la implementación del CIMORE y que espero que pueda servir al fortalecimiento tanto del Estado en sus iniciativas contra la sociedad civil. Muy buenas noches, gracias a todos y todas, mucha fuerza a todos y seguimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo ancestral. Gracias. Y a los compañeros, el pueblo no se rinde, carajo. Vamos para allá. El pueblo no se rinde, carajo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Verlas. Muchas gracias a todos y todas. Cuídense. Gracias.